Debatiendo la parada, ¿puede la edad o puede una diferencia de edad entre la pareja crear problemas? La diferencia, por ejemplo, de edad. Una mujer que le lleve al hombre 15 años de edad, 10 años de edad, ¿podría crear problemas? Vamos a ver qué dice el teléfono que está tembrando. Dios le bendiga, buenas. Adelante. Quisiéramos que usted por alguna vez se comunique con nosotros y nos diga, ¿la diferencia de edad en una pareja puede crear alguna situación, algún problema, sí o no? Hay que ver qué opina la gente porque, no sé, hay que analizar ese tema. Usted trajo un tema complicado el día de hoy. Sí, un poco complicado. Así que, este, vamos a ver qué dice la gente. ¿Cómo complicado? Por ejemplo, una pareja que, supóngase que la esposa suya le lleve a usted 15 años, ¿usted cree que eso sería favorable, sería saludable, sería bueno? Bueno, hay que ver, ahí hay una opinión que es Medi tiró. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mi hermana Elida, adelante. Yo creo, para mí entender que no. No tiene problema la diferencia de edad entre una pareja. Gracias. Dice Elida que no y hay un sí. Vamos a tomar varias llamaditas, 10 llamadas entre sí y no. Solamente sí o no. Quiero que usted me dé su percepción. ¿Puede la diferencia de edad en una relación de pareja crear alguna situación incómoda, algún problema? Sí o no. Dice Wendy de la Rosa, dice que no. Wendy de, bueno, dos no y un sí. Dios le bendiga, buenas. Buenas, hermano Leida. Adelante Leida. No, no puede traerse. No, no puede traerse. No, no puede traerse. Está bien. Van tres, tres llamaditas, dos, tres sí y un no. Vamos a ver qué dice el pueblo. Ustedes tienen derecho a opinar, sí o no, es su decisión. Nosotros vamos a respetar. Hoy tengo yo lucha con el Facebook aquí. Pero bueno, de todos modos, vamos a hacerlo de tal manera que usted tenga libertad de expresión, libertad de expresarse. Puede hacerlo por el WhatsApp, puede hacerlo por el teléfono o por Facebook. Puede hacerlo en el nombre de Jesús. Ustedes son de los que tienen la libertad de opinar. La diferencia de edad, la diferencia de edad, la diferencia de edad puede traer alguna complicación, algún problema, alguna situación. Me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría oír su opinión. Usted tiene libertad de opinarnos. Vamos a oír su opinión y nosotros vamos a respetarla. Con toda libertad, tiene toda libertad para hacerlo. Nosotros vamos a estar dispuestos a escuchar todas las opiniones que ustedes tengan en el nombre del Señor Jesús. Están escribiendo por WhatsApp. El Facebook, se nos cayó el Facebook. Bueno, yo voy a abrir el mío aquí, a ver si puedo leer el Facebook de la emisora por ahí. Porque el celular este es bien complicado. Bueno, el punto es bien complejo realmente porque hay momentos en que puede hacer diferencia. Jennifer dice que no, que no hay ningún problema en eso. Smeidy explica, dice, pastores. Mira, ya está, yo tengo aquí varias opiniones en el WhatsApp. Mira, lo primero es mi hermana, saludos a Reinaldo, Nueva York, Orlando Coste, Morillo. Dios te bendiga, pastor, gracias. Elena Zapata, bendiciones, pastor, gracias. Lice Báez dice que sí, vamos a ver, Lice Báez dice que sí. Marisol Payano, Dios te bendiga, Marisol, mucho gusto en saludarte. Ana Reyes Guerrero, mi hermana Ana, desde Florida, dice que sí, que no hay problema. Alessandra de Jesús dice que sí, que trae problema. Vamos a ver, queremos lograr 10. La pregunta es, ¿la diferencia de edad puede generar un malestar, conflicto en una relación de pareja, una diferencia de edad que sea pronunciada? Vamos a decir, 8, 10, 15 años, puede generar algún problema, algún conflicto, eso. Déjeme saber, por favor, tenga libertad de opinar. Dice, aquí vamos a leer, Misael Rodríguez se ríe, dice Charo, gracias a Dios por la parada, bendiciones, pastor, por la palabra. Puede ser que sí, pero también eso depende, si de verdad conocieron y Dios está de acuerdo. Aydeles Núñez dice, bendiciones, Aydeles y Popa Núñez están en sintonía con la parada. Gracias, qué bueno. Bueno, ¿cuál es el pool, Felipe? Tenemos 5 de las definidas que dicen que sí y 4 que dicen que no. 5 dicen que sí, 4 dicen que no. Nos falta una llamadita, fueron 10. Sí, fueron 10 que pedimos. Un comentario. Un comentario para que logremos 10. Mientras tanto, Carlos Paulino envía, hablando de la comida y de cuestiones de 3 horas de la parada, de la parada dice que apoya las 3 horas los que cocinamos, si no dejamos las redes, cuando estemos cocinando. O sea que, no, todo que se quema, cuando usted deja la, 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 el cardero, Carlos envió, parece que a él le ha pasado mal. Eso parece como pollo quemado. Sí, pollo quemado. La berenjena quemada. Pueblo quemado. Sí. Dice Giovanna Rodríguez de Morla, dice que no. Que la edad no crea ningún problema. Ok, tenemos un empate técnico aquí. Un empate de 5 y 5, ¿verdad que sí? Bueno, en verdad, este tema es complicado. Sí, es complicado. Enrique Nova dice que no. El no va adelante ahora. El no va adelante. Dice que no, que no crea ningún tipo de conflicto Vamos a ver, yo todavía espero que alguien más me dé su opinión Usted tiene derecho a opinar con toda libertad y sustentar el por qué Smeid hizo un comentario aquí sobre el por qué Porque explique que ya la relación, estando en la relación Porque la gente confunde que para enamorarse la edad no importa O sea que hay que explicar eso, dice él Hay que explicar eso, él desea que se explique No, 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 la diferencia es diferencia, Smeid Déjate de cosa, tú sabes lo que es una diferencia de edad Una diferencia de edad de una mujer que le lleve a un hombre 15 años ¿Ustedes creen que eso no crearía problema? Algunos dicen que no, algunos dicen que sí Vamos a ver, me gustaría que me sustente Deme luz, como dicen los muchachos Suélteme la revelación ¿Por qué usted cree que no? ¿O por qué usted cree que sí? Felipe, 15 años son 15 años, Felipe Una pareja que se lleve 15 años el uno del otro Felipe, son 15 años Está fuerte el asunto O son 10 años Y esta pregunta es de doble sentido Porque también uno puede voltear la pregunta Porque en relación al varón Nunca se ve como que hay problema si el hombre le lleva 5 años a la mujer Ay, pero si la mujer le lleva 5 años al hombre Ahí hay problema ¿Por qué? Porque surgen los comentarios De... De... De que salía con ese muchachito De que salía con ese muchachito No sé qué pasa Este tema está como medio raro Sí, está como raro el tema Cuando la mujer le lleva más años al hombre Le lleva 6, 7, 8, 9, 10, 15 años al varón Amados Ustedes no creen que eso puede crear un conflicto futuro En el momento todo se ve bien Pero miren Hablando aquí Son 15 años Wendy da una explicación y dice Crea más problemas cuando la mujer le lleva años Crea más problemas Crea más problemas Sí Ok Sí ¿Y por qué? Wendy, ¿por qué? ¿Por qué Wendy crea más problemas si es la mujer? Y si es el hombre que le lleva 10, 12 años a la mujer ¿Por qué no crea problemas? Depende del carácter de la pareja Dice Manuel Darío Gutiérrez Están escribiendo muchísima gente por WhatsApp Nadie quiere llamar Como que no quieren que lo oigan hoy Hermanos Este tema es interesante Porque también pasa en la familia cristiana Que vemos Relaciones Que uno a veces la mira y dice Ay ¿Y qué fue? Uno la mira y calla Porque no tiene derecho a meterse en eso Como dice Smeidy El amor, el enamoramiento Pero Hay relaciones Donde una pareja Se le puede ver la diferencia de edad Y uno se rasca la cabeza y dice Pero ¿Y qué pasó aquí? Está fuerte el asunto ¿Qué pasó aquí? Un hombre Una mujer que le lleva al hombre 15 años El hombre de 25 La mujer de 40 Dice Manuel Darío Dice Manuel Darío Le llevo 20 a mi esposa Y nunca hemos tenido problemas Ah ok Eso es Eso es un tema Pero cuando es la mujer que le lleva 20 Si fuera la mujer tuya Darío Manuel Darío Blanca Aire dice Para mí que no Alejandro me lleva 14 Y no me afecta Ok Es Es El hombre que le lleva a la mujer Yo le llevo 10 A Keyla 10 A Keyla Doña Gela Opinó eso Vamos a ver que dice el teléfono Dios le bendiga Buenas Buen día Pastor Vanessa Dios le bendiga Si Dios le bendiga Vanessa Pastor Respecto al tema Es un tema muy complejo Por lo siguiente Cuando el hombre le lleva a la mayoría de edad a la mujer Se ve muy normal ante la sociedad Y todo eso Eso es verdad Pero en el momento Que la mujer le lleva hasta 2 años al hombre Hasta la sociedad lo comenta Y si es difícil Es muy difícil Yo viví la experiencia Yo soy mayor que mi esposo Y es muy difícil Si Y es problemático Hay que tener mucha sabiduría Si Si Gracias Vanessa Me escribió una hermana Y me recibo su nombre Y dice Bueno yo le llevo 9 años a mi esposo Y somos felices Bien Esto es un tema complicado Felipe Es complicado el tema Muy complicado Es complicado Cuando la mujer le lleva al hombre un par de años Y Bueno Tomamos llamadita Dios le bendiga Buenas Dios le bendiga Amén Aleja Yo digo que Cuando la mujer le lleva más edad al hombre Es más peligroso ¿Por qué? Es más delicado Y más El tema es difícil de tratar Pero cuando es el hombre Que le lleva a la mujer Todo resulta mejor Y es más comprensible Por eso hay que tener mucho cuidado Cuando uno se va a casar Porque eso puede traer consecuencias Dios le bendiga Sí Oiga un punto Normalmente Aquí la gente está opinando Y se está yendo de un solo lado Nada más Vamos a ver Que dice el teléfono Dios le bendiga Buenas Buenas Señor le bendiga Amén Eso es algo cultural Cultural Sobre la edad Eso va también Sobre la cultura Ok Esa situación Y además La mujer A ver Más rápido Que el hombre Y eso se toma mucho En la sociedad Pero yo no creo Que cuando una mujer Le lleve 5 años A un hombre Es tan No se nota Porque hay mujeres Que te mantienen Incluso siendo mayor Que el hombre Se ve más joven Entonces ya Viste esa situación Amén Gracias El tema es complicado Felipe Muy complicado Creo algo Normalmente La La mujer La mujer Tiende a madurar Más rápido Que el hombre En cuanto a El desarrollo De la mujer Después Después Que pasa De Cuando está En la adolescencia En la En la juventud La mujer es más madura En cuanto a lo que Quiere En cuanto a lo que hace Y En cuanto A todas estas cosas El hombre Es más gallo Loco El varón Es más gallo Loco En los primeros años Entonces Que pasa Que cuando 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 hay una diferencia En que El hombre Es menor Y la mujer Es un poquito mayor Si Si la diferencia De las edades No son No son tan amplias Podríamos Poner un rango Entonces Se acopla Porque el hombre Madura La madurez Del hombre Es lenta El hombre Por ejemplo Una muchachita De 15 años Ya está Definida Un muchachito De 15 años Un gallo loco Jugando Jugando Y brincando La muchachita Está estudiando Sabe lo que quiere Un gallo loco Que va Que No le da mente A nada Hace lo que sea No le importa nada Porque no tiene Responsabilidades La muchachita Tiene responsabilidades Tempranas Y maduran En este concepto Ahora Cuando Por ejemplo Una mujer Un hombre Que tiene 25 Se consigue Una mujer De 18 Como la muchachita Madura temprano Y el hombre De 25 Empieza la madurez Se acoplan Si Se acoplan Son 6 años Diferencia Pero se acopla fácil Porque La mujer madura Más rápido Cuando es Muchos años Por ejemplo Que uno De 60 Se busque Una de 20 Eso es Tigeraje Y chapeo Tigeraje Y chapeo Porque no se supone Que un viejo Que está Pero quien está Chapeando La joven El viejo No quiere ponerse No quiere seguir Siendo viejo Y para Si tiene cuarto Para 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 verse Que él puede Él paga Una muchachita Ahora No que la muchachita Una pregunta Hay cristiano Chapeadores Mensaje eliminado Dice alguien Aquí Mensaje eliminado Dios 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 No quiere hablar Dice Comentarios Aquí Pastor Pero Ahí Viene la madurez Porque El que sea Más infantil Ya Eso trae Problemas El que sea Más infantil pero yo estoy hablando, por ejemplo, una muchachita de 18, 17 con una persona de 20 y tanto acoplan, porque la muchachita a los 15 ya están definidas, saben lo que quieren, saben lo que van a estudiar y todo eso, el varón no se sabe ni siquiera lo que va a hacer a los 25 señores, usted no ve que esta sociedad el hombre está hecho para comer y ver televisión y trabajar un muchachito de muy pocos, oiga, no puedo generalizar, pero muy pocos varones a los 12 años saben lo que quieren muy pocos varones a los 12 años saben lo que quieren la muchachita a los 12 ya sabe lo que quiere, hasta hay machos que les gusta, ya no tienen medio y por eso, entonces cuando viene el dato de que la mujer entonces la mujer por saber lo que quiere por buscar otras cosas incurre muchas veces en algunos errores y luego que dice Wendy que dice Gela que están ahí opinando yo tengo 18 años con mi marido, él me lleva 24 de edad y la verdad no me acostumbrara a alguien más joven no me acostumbrara a alguien más joven pastores, conozco uno que tiene ese sentido y la tiguerita tiene 25 cuando salen él anda armado para que no la mire no, pero que lo que Gela está diciendo es serio eso es un conflicto un varón que anda con una muchacha de 18 de 20 el muchacho tiene 50 o el varón tiene 50 oye, cualquiera le dicen es su hija pero cuando es al revés porque mientras el hombre que debe por ejemplo tú le llevas 10 años a Gela no se ve nada raro un demano dijo algo que tiene muchos asideros dijo eso es cultural porque si es la mujer si fuera Gela que te llevara 10 años a ti depende porque Gela la familia de Gela es robusta ¿qué significa eso? que dura muchos años más de 80 y la familia mía mi papá murió a los 58 o sea que cuando viene a ver Gela a los 60 está más joven que yo a esta edad de verdad que sí es robusta el tema de hoy es ¿puede la diferencia de edad crear problemas en la relación de pareja? una diferencia considerable entiéndase 5 años 10 años 15 años yo no creo que 5 años sea considerable pastor yo le hago la pregunta a Wendy porque si fuera al revés Wendy si tú le llevaras 24 años a tu esposo ¿qué tú crees de eso? no 24 que la mujer le lleve 24 años es lo que pasa la mujer madura más rápido llega un momento en que el hombre vamos a aclarar algo madura madura o envejece madura y envejece los dos madura y envejece los dos la mujer tiene un tope avanza y se para a los 30 y tanto ahí se frisa un tiempo ok el hombre el hombre es un gallo loco hasta que llega a ser hombre que vamos a decir que el hombre a los 45 que de verdad se sabe que ya es un hombre definido a los 45 la mujer no la mujer a los 14 en ese lazo de tiempo ay 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 en esos 30 años si hay si se puede trabajar una relación creo porque hay hay mucha gente por ejemplo yo veo familia mía que se llevan muchos años y han podido subsistir en el tiempo depende del cuidado de la mujer hay mujeres que se cuidan hay otras que no son tan dadas a cuidado físico y se dejan de caer se dejan los moños locos y parecen la diferencia cuando tú lo ves parece como la abuela con una escoba atrás para darle al muchacho porque eso sucede hermano eso sucede la mujer bien cuidadita hermano mire la mujer bien cuidadita así caladita bien nítida siempre oiga hay mujeres de 40 y tanto que le dan 300 patadas una de 20 300 bien es verdad hay mujeres que se pueden cuidar en cuanto al cuidado hace años que estuviera volando por el aire dice si tuviera ella si fuera la diferencia ella no fíjate entonces como es un aspecto cultural si es el hombre que le lleva 20 años a la mujer como que se se sobrelleva no es una cosa tan que se yo cuestionable pero si es una mujer que le lleva 20 años al hombre Felipe es fuerte el asunto es fuerte el asunto como quiera que tú lo pintes es fuerte una mujer le lleva un hombre 20 años 15 años es fuerte la diferencia eso es muy visible muy muy palpable a lengua se ve así yo creo que el rango el rango podría ser de 10 años porque de verdad que hay hombres que avejentan usted ve que los ve que son viejitos y no tienen 40 años y usted le pone una mujer de 50 al lado y la mujer le da 20 patadas a un hombre de 40 yo tengo testimonio de haber visto eso en mi familia pasa mucho eso que usted ve por ejemplo familia mía que usted lo ve dice ese tiene ese tiene 60 y lo que tiene son 40 está muy maltratado el pecado el pecado lo ha matado el hombre tiende a maltratarse más hay muchos factores ahí hay que analizarlo al pasito pero como quiera vuelvo y la pregunta es crea conflicto algunos dicen que sí dicen que no si si crea conflicto crea conflicto no en del todo pero crea conflicto mira Felipe cuando una mujer entra en periodo menopáusico es fuerte el asunto si los cambios hormonales son fuertes los cambios emocionales son fuertes si y si un hombre no entiende ni tiene idea de lo que una mujer de 50 años en plena menopausia ya y un hombre de 20 de 25 que no se hace idea de lo que es un cambio hormonal de esa magnitud porque el periodo menstrual eso tiene sus verdades hormonales y sus cambios pero ya una un cambio a nivel de menopausia es bien radical el asunto y un hombre que ni idea se hace de una mujer menopáusica no es fácil Felipe si y lo mismo o sea un hombre como dijo él un hombre de 60 años con una mujer de 26 dice que es su nieta cualquiera puede preguntarle que es su nieta ahora volvemos al punto en la iglesia Felipe en la fe en la fe se da mucho se da mucho porque normalmente hay personas hay personas Felipe que en la misma iglesia ya maduros de edad a veces son viudos a veces son divorciados van a la iglesia y se enamoran y consiguen una mujer más joven y eso no es un como que dice un tema tan difícil de bregar pero cuando es al revés yo lo tengo como experiencia cuando es al revés que es la mujer más mayor que el hombre duro el asunto bueno complicado y difícil de manejar complicado full gracias a Dios que llegó la más seria gracias señor no pero a la más seria será bueno hacerle bueno la pregunta esto también a ver que ella opina si ella estaría en la que opina Anselma de una relación donde el hombre le lleva 20 años a la mujer crearía conflicto eso Anselma o en el caso contrario que la mujer le lleve 20 años Anselma buenas tardes Dios le bendiga buenas tardes pero ustedes son tremendos pastores porque estoy entrando y de una vez la agarramos calientita calientita adelante bueno siempre han dicho que la diferencia que en el amor de que no hay edad en mi caso mi esposo me lleva 10 años 10 años 10 años pero yo particularmente encuentro mi opinión que 20 es mucha diferencia 20 es mucha es mucha porque por naturaleza físicamente verdad nos vamos luego verdad desgastando es natural y pienso que podría llegar un momento en que uno el que es más joven de los dos va a estar como con mucho brillo pienso yo y el otro ya con otros es mi opinión pero puede haber personas que de testimonio de que le ha ido bien de esa manera y si fuera al revés Anselma si fuera usted que le llevara 10 años a Juan que usted cree bueno yo pienso que hay situaciones que de hombres y mujeres que están en esa condición pero la mujer por fruto de que la maternidad y mucha y su naturaleza en sí como mujer la mujer sufre mucho desgaste vamos a decir físico por todas las condiciones a las que se ve expuesta yo pienso que pero como le digo no puedo dar una opinión generalizada porque puede haber alguien que esté escuchando y diga a mí me ha ido bien pero yo particularmente pienso que que más de 10 es una diferencia muy grande y si fuera la mujer pues va a ir un poco verdad porque un hombre más joven y la naturaleza no se equivoca la naturaleza no se equivoca ahí habló por mil años bueno Johanna Rodríguez dice aquí que ella conoce muchos cristianos chapeadores que tema ay 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 Johanna terrible 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 ay ay dice oye dice John Echeverría dice John Echeverría que en una tienda le dijeron a Noelia que si él era su papá eso tiene que ser ese es su papá no ese es mi esposo ay señor dice dicen aquí yo le llevaba nueve años al padre de mi hijo y el único problema fue el plano social la sociedad afuera o sea aquí dentro no había problema era la gente lo que el decir de la gente como si el decir de la gente lo que la gente decía pero que realmente lo interpretaba dice hay hombres que con 50 años es tan claro que tienen una pareja de menos edad si tienen dinero es porque entonces ellos saben que tienen dinero es porque es por el dinero entonces ellos saben que la juventud a ver interpretar este mensaje Camendilla mandó un mensaje que yo no lo voy a leer en el aire no en el aire no tienes que leerlo tú no porque eso me creería un problema es casi una demanda vamos a interpretar este mensaje que me enviaron aquí Dios le bendiga buenas mi hermano Clemente adelante amén miren que pasa este tema cuando amores cuando romances cuando creemos una pareja es muy complejo es posible que se abracen y se descubren y se trate como dos jóvenes porque acá lleva 20 30 eso no es nada si se comprende y se entiende ¿entiendes? eso es muy complejo ahora cuando usted mira con los ojos es que no es usted no es usted que te enamora de ella es que te enamora de ella diga a ver eso es muy complejo eso es complejo señores es posible que se descubren y se abracen y se lleven bien y se amen como los otros doletos muchas gracias muchas gracias si es posible es posible hay excepciones hay excepciones claro que es posible dice hay hombres con 50 años es tan claro de que cuando tienen una pareja de menor edad si tiene dinero él sabe que es por el dinero entonces él tiene lo que ella lo que ella quiere dinero y ella tiene lo que él quiere juventud eso es lo que dice el mensaje pero estaría comparando él en todas esas relaciones se están se están es un negocio es un negocio entre ambos ella tiene ella quiere cuarto y lo tiene el de 50 y él quiere juventud y lo tiene la de 20 dice creo que hay más problemas cuando el hombre le lleva muchos años a la mujer en el plano físico yo bueno yo difiero ahí de Manuel yo creo que es más difícil cuando la mujer le lleva más años al hombre cuando el problema entra en una relación con diferencia de edad es la inseguridad que empieza a actuar y la inseguridad no tiene edad entra en cualquier edad no más de 12 no más de 12 años sí pero quién a quién el hombre a la mujer el hombre a la mujer fíjate que la sociedad acepta que el hombre le lleve 10 y 15 años a la mujer pero la sociedad no perdona que la mujer le lleve 10 años al hombre no, no, no si una mujer se enamora de un hombre menor que ella 15 años dicen que ese hombre anda buscando algo algo de esa vieja qué rebos sí, es verdad dice Carmen, yo quiero como chismear contigo pero no quiero Carmen, yo le mando un mensaje diciendo que tú te casaste un viejito que tú le llevas 10 años a Keila es verdad yo le llevo 10 a Keila sí dice que tú te casaste un viejito dice Carmen, yo me casé a los 35 yo tenía fecha de vencimiento ahí mismo la fecha de vencimiento ahí mismo producto que había que consumirlos rápido si no vencimiento señores, se nos acabó el tiempo la primera hora nuestra querida hermana Anselma